¡Claro que sí! ¡Claro, claro! Tú no has podido aprender a hacer arroz a estas alturas. ¿Cuántas veces no te he explicado el mismo paso, Carolina? Son las mismas cosas. ¡Cuidado, tú me vas a quemar esa olla, Carolina! ¡Esa olla es de la fina! ¡Cuidado, como tú me quemes esa olla, tú misma me la paro! Bueno, yo te llamo ahorita. ¡Chao! Dígame, señor policía. Me parece que la ciudadana superó los decibeles autorizados por el numeral cuarto inciso tercero del nuevo Código Nacional de Policía y de Convivencia. Por lo tanto, procedo a imponerle un comparendo. ¿Cómo así? A mí nunca nadie antes me había puesto problema por mi voz, señor policía. Sigue, señora, por favor. Me están robando. ¿Cómo? Me están robando. No le entiendo a la civil. ¡Que están robando, señor policía! Esto es ilógico, señor policía. Allá están robando y usted acaba perdiendo el tiempo conmigo. Además de todo, la señora está diciendo que soy un ilógico. Usted está ahí respetando el Código Nacional de Policía. ¿Sabía usted que tiene una multa de 657 mil pesos? Indíqueme su nombre, señora. Mildre. Acompáñeme, señora Matilde, que queda usted... ¡Mildre, señor! ¿A dónde me va a llevar? Señora, gente, pero ¿a dónde me...?